Hola, hoy voy a jugar al Tetris Battle, he estado cotilleando a ver por Facebook a qué juego podía jugar y he encontrado este Tetris y me ha hecho mucha gracia porque yo hace mil años jugaba y de hecho voy a ver cómo se me da ahora que seguro que es mal, como siempre os digo no he entrado nunca al juego así que seguramente me maten, o sea bueno me eliminen pronto a ver, jugar ahora aquí nos explica los botones deja tu bloque, tiene bombas también, yo jugaba y no tenía estas cosas deja tu bloque sobre la bomba para eliminar las líneas basura vale, que son estas que parece que no se mueven elimina las líneas basura, también enviar las líneas basura a tus oponentes ah, que voy a jugar contra alguien bueno, tiene sentido por lo de la batalla a ver que he pasado una o no, no, vale la siguiente elimina dos o más líneas para enviar un ataque de líneas a tu oponente madre mía, o sea, puedes conseguir que tu oponente se bloquee enviando líneas continuamente, por lo que no es un KO vale, puedes enviar líneas extra al eliminar líneas de forma consecutiva, combos, cuanto mayor sea como más líneas enviarás, vale prueba un modo distinto de luchas con bloques iniciales predefinidos bueno pues nada, vamos a ver que pasa a ver a ver vale vale, para cambiarlo estamos aquí a ver, primero me tengo que habituar un poquito, que está pasando ah, no no sé por qué ahora digo, no me cambia bien a ver no sé dónde ponerlo vale, el siguiente pues aquí bueno, como veis ahí bajos va poniendo dónde va a caer bueno, mira, lo voy a poner aquí a la derecha a mí es que estos juegos que juegas contra alguien, aunque sea la máquina, me pongo nerviosa pero pero a ver me lo voy a poner aquí porque no sé dónde ponerlo, no sé si vale, bien ajá aquí donde pone next a ver bueno, mientras que os lo voy a enseñar aquí es la siguiente que va a salir que eso está bien, saberlo o sea, me ha puesto a jugar con alguien que es rank 1 también, parece ser aunque igual os estoy diciendo esto y como es la primera vez que juego es contra la máquina pero parece que no bueno, yo supongo que el... bueno bueno si sois jóvenes igual no lo conocéis uy, está empezando a salir ahí algo bueno, yo me estoy atascando un poco no sé dónde poner esto bueno y ahora qué ha pasado, se ha acabado el tiempo y ha ganado él, ¿por qué? has perdido una estrella pues la verdad es que decir que no lo entiendo no un nuevo nivel bueno no pero no lo he entendido en realidad, ¿por qué he perdido? la verdad voy a probar otra ronda a ver si me entero un poco más me rayo un poco que esté jugando otra vez contra la misma persona así que igual estoy aquí yo imaginándome que juego contra alguien y en realidad estoy aquí más sola que la una pero... no entiendo por qué me ha ganado si yo tenía menos... o algo la verdad es que... como no quiero empanarme mirando o algo lo mismo no sé dónde están los puntos a ver, ahora que le voy a enviar unos cuantos a ver qué pasa no sé no veo que le salga nada pero evidentemente... ah sí, sí que le ha salido, sí le han salido las... lo de las bombas él ahí abajo y a mí eso de momento no me ha salido pues como os decía antes, que al final no sé si lo he dicho o no porque ya me he rayado viéndose porque me estaba... porque estaba perdiendo es que este juego es de hace ya bastantes años pero engancha y encima le han puesto aquí el plus uy, algo me ha tirado ya sabía ahora sí que he visto que me lanzaba algo madre mía, no sé dónde colocar esta es que algo toco que no tengo que tocar pero lo hago sin querer así que... ay mierda pensaba le he puesto pensando que se iba y no da igual tarde a ver... se ve que estoy tocando alguna tecla que no debería de estar tocando pero con los iguales pues... a ver... a ver... me quedan... unos segundos y pues yo creo que voy a perder pero como no no entiendo por qué ah no vale aquí porque... parece que es quien... mande más líneas al oponente ya le he mandado yo más y entonces por eso gana creo que no a ver... para que no salga muy largo que ya... voy a hacer la última como la ronda 3 y la... bueno... ahora que ya he pillado un poco como va a ver... chin 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 aunque hay algo que estoy haciendo que no sé lo que es pero... creo que es porque estoy tocando el... pause creo o algo... no sé... la verdad... oye... si alguien juega y me quiere retar no sé si esto... puedes elegir el... como la manera que juego no sé si puedo elegir el contrincante pero bueno... que me agregue... si alguien lo sabe y quiere jugar que me agregue al facebook y... jugamos una partida bueno... unas cuantas rondas que... si jugamos una seguro que pierdo a ver... bueno está... de momento le he enviado dos así que voy bien al final creo que... de las tres rondas voy a ser la ganadora pero bueno... tampoco quiero decirlo que luego pierdo... porque no me están saliendo muy buenas uy... a ver... eh... ya me he enviado algo... aquí esto lo... esta... ah bueno... que también es un poco de suerte bueno y también fijarte porque... más o menos... bueno... hasta no me viene nada bien muy mal... muy mal... ya pues hay algo bueno porque si no vaya el rumbo aún pierdo... 30 segundos... venga... ah... mira que bien... es que estoy teniendo bastante suerte no sé... porque no tengo tiempo ni para mirarle a ver lo que... tiene él... pero... uy... 10 segundos... a ver... creo que he ganado... yes... sí... parece que me he enterado un poco al final ya de cómo funciona... ni nada... ni nada... estrellas... has dominado al oponente... pues... bien... pues nada... voy a dejarlo ya por aquí... porque he jugado 3 partidas... o sea que ya durará... 6 minutos y pico... así que nada... lo dicho... a ver si... alguien juega este juego... que me agregué a mi facebook... que es Teodosus Maximus... y... nada... eso... si lo habéis probado... comentadme a ver qué tal os parece... si os gusta... si no... y si no sabíais que estaba ahí... y queréis jugar... pues eso también... no sé... nos vemos en próximos vídeos... gracias por vernos... y os agradecería mucho... que le deis a me gusta al vídeo... y que suscribierais al canal... si no lo habéis hecho aún... queunos un saludo... y que no les hagas... y que sí... les hagas a mi punto... que le dices... y a mi punto... y a tu... y a tu... y a tu... Gracias.